Pues aprobó la reforma que establece la eliminación del fuero del presidente de la república, así como de los diputados y senadores, quienes podrían ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y delitos graves. El único voto en contra en la sesión del día de ayer fue el del senador sin partido, Emilio Álvarez y Casa, quien se encuentra en la línea telefónica para pues darnos a conocer su postura. Senador, muy buenos días. Buenos días y por tu conducto al auditorio de imagen, ¿cómo estás? Bien, gracias, senador. Pues coméntenos qué fue lo que no, pues le checó, vaya, para que usted haya emitido este voto en contra. Me parece que lejos de simplificar el proceso para poder encuiciar al presidente o a los legisladores, en realidad lo que se fue es dar un blindaje mayor. Tendríamos la oportunidad para establecer un procedimiento constitucional para que cualquier civil público pudiera tener un proceso en contra de cualquier ilícito. Y lo que deciden es mantener un proceso especial y solo imputar por cierto tipo de delitos. Eso es justo lo contrario a lo que se ofreció. Se los reiteré en el tribuna. Me parece que no logra el fin de lo que se busca. Y que también es contrario a, por ejemplo, si se fundamenta con el artículo 19 constitucional, como así se hizo, que refiere a la prisión preventiva oficiosa, a la que yo me he puesto férdicamente, pues me parece una incongruencia e inconsistencia, Wendy. ¿Qué sucede a final del día? Que habrían cierto tipo de delitos, no cualquier delito, y que si hay un procedimiento en contra del presidente, esto va a pasar en el Senado o la República. O sea, más allá del caso Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que uno se pregunta si ese es el mecanismo eficiente, porque las mayorías y los acuerdos políticos funcionan para proteger a cualquier gobernante que está en caso de ser revisado. Eso para mí es absolutamente contradictorio en los términos de que nadie vive ese tipo de procesos, Wendy. Ahora bien, ya esto ya se aprobó en el Pleno, pero ¿todavía podría modificarse algo o de qué manera usted estaría interpelando para que haya modificaciones o que esto no camine tal y como se aprobó el día de ayer? Como bien dices, ya se aprobó. La democracia literalmente obliga a presentes, a docentes y disidentes. Y ese fue el sentido de la votación. Yo respeto a mis colegas que manifestaron su voto en otro sentido. Yo tengo mis argumentos de por qué no. Esta modificación tendría que pasar a la Cámara de Diputados. Si no tiene modificación alguna, entonces va a los congresos de los estados. Y si la mitad más uno, es decir, 17 lo aprueban, es reforma constitucional, Wendy. Hay todavía varios pasos que dar en el proceso, por ejemplo, de quitar el fuero. Pero esa creo que es la discusión de fondo. Eso todavía no se resuelve. Esta minuta no resuelve eso. Y lo que vamos a tener que hacer es un trabajo más de fondo para, en mi opinión, poder acercar al Senado y a la Cámara de Diputados a la gente. Porque hay que hacer ese cargo, pues en general tienen muy mala opinión y percepción. Este tipo de cosas yo creo que no ayudan a ese fin, Wendy. Senador, entonces, desde su punto de vista, ¿fue una reforma a modo? Es una reforma a modo y lejos de simplificar, linda aún más el fuero que tiene el presidente y los legisladores. Ahora bien, usted bien lo menciona, al ser una reforma constitucional, lo tiene que aprobar la mitad más uno de los congresos estatales. ¿Usted puede todavía trabajar, vaya, reunirse con quienes piensen igual que usted, que esta reforma no es la más adecuada para poder modificar o, en este caso, pues echarla abajo? ¿O ya no es posible? Yo haré valer los argumentos y las ideas con quien pudiera hacerlo y acompañarlo. Pero al final del día, en ocasiones me encuentro con una especie de fenómeno de la gente tiene miedo a decir no. Y varios de mis colegas decían, no, mira, es que no está bien, pero ¿cómo nos vamos a ver no queriendo cambiarlo? Bueno, la verdad es que no tenemos la facultad para cambiarlo bien. ¿Por qué no lo cambiamos bien? ¿Por qué nos conservamos, nos consolamos con una reforma mediocre? Ese no es el sentido. Pero como que hubiera este miedo de no saber decir no, incluso algunos amigos, a colegas ahí en el Senado, se sacaron conmigo muy respetuosamente para decir, oye, Emilio, está rompiendo la unanimidad, hombre, se ve muy feo, cambia tu voto. Digo, no, perdón, pero no es cosa de cómo se vea con todo ánimo de buena voluntad, es que estoy absolutamente en contra. Bueno, yo quería decírtelo. Entonces, a la hora de los votos, Wendy, sí hay este tipo de presiones que me parece que son más extralegales o más allá de la mera discusión, pues que acaban siendo estos fenómenos de alinear, ¿no? Yo espero que en los congresos de los estados, más allá de identidades partidarias y mayorías mecánicas, pues haya la voluntad de pensar las cosas. Entonces, no se trata de una oposición a diestra y siniestra, sino simple y sencillamente que las cosas, desde su parecer, no se llevaron de la forma correcta como debieron haber sido. Es correcto, es así, o sea, usted tiene en las manos arreglar un aparato, usted tiene esa capacidad de ese entendimiento, y a la hora de arreglar el aparato, lo arregla mal. Dice uno, bueno, pero ¿cómo así? O sea, yo vine aquí por una solución y me regresan otra vez mal. Es una sensación, pues, de decepción. Déjenme decirlo así, Wendy. ¿Y no le preocupa que a raíz de esto lo vean feo ahí en el Senado? Pues, me aguantaré. Me aguantaré. Tengo, probablemente gracias a mi madre y padre, la autoestima bien resuelta. Y yo, pues, con un trato respetuoso y ameno e incluso cordial, voy a hacer valer mis puntos de vista. Habrá quien no le guste. Y luego hay quien, de repente, con mis votos no me saluda. Bueno, pues, peor para ellos, ¿eh? No, no, no. Yo estoy para representar a los ciudadanos de la Ciudad de México. Soy senador de la Ciudad de México. Estoy para hacer valer mis puntos. Por supuesto, procuro un término de relación cordial, respetuoso. Las diferencias creo así tienen que manejarse. No estoy de acuerdo así de que se pongan ponquis y se pongan a hacer insultos en la tribuna. Y ese tipo de posición a mí no me gusta o ese tipo de actitud a mí no me gusta. Me parece que no va acorde con lo que la gente espera de los legisladores. Pero dice la cultura popular, Wendy, lo cortés no quita lo valiente. Perfecto, pues, seguramente estaremos platicando con usted en más discusiones que hay en el Senado de la República. Y yo le agradezco mucho el que, pues, este día nos haya tomado la llamada, senador. Será mi privilegio. Muy buen día y le porto conducto a quienes nos escuchan en imagen que tengan muy buen día. Igualmente, el senador Emilio Álvarez y Casa, senador independiente por la Ciudad de México. Muchas gracias.